Hola boceteros, bienvenidos a otro nuevo vídeo de 365 bocetos. Hoy vamos a afrontar un nuevo reto, vamos a dibujar a Juanpa Zurita y lo vamos a convertir en un personaje de la serie Padre de Familia. Y bueno, como siempre hacemos, vamos a empezar por la forma de la cabeza. Vamos a dejar espacio aquí arriba porque Juanpa tiene bastante pelo ahí arriba, así que vamos a dejarle espacio para ese tupé, para ese flequillo. Y vámonos por aquí abajo a hacer el cuello y los hombros. El estilo de Padre de Familia tiene un poco de Simpson, tiene un poco la parte del cuello, a veces está unida a la cabeza de una forma en la que prácticamente no existe barbilla, pero hay algunos personajes que sí tienen barbilla. Y la parte de los ojos también es muy similar a la de los Simpsons. Son círculos que incluso salen de la cara. Así. Vamos a intentar imitar la parte de la nariz de Juanpa y vamos a ponerle unos labios. Lo que sí es verdad es que en Padre de Familia, he estado buscando, no he encontrado a personajes que tengan los ojos azules. Así que he dicho que amo, porque este personaje, este youtuber, tiene los ojos azules y es muy característico de él. Y no sé si hacerlo con los ojos azules o ser fiel al estilo de Padre de Familia en el que los personajes, pues al parecer, casi todos son puntos negros. ¿Qué hacer? No sé si hacerlo o no hacerlo. Ustedes luego me diréis en los comentarios qué os parece así tal cual, en plan ojos negros. O debería haber cogido y haber hecho, en este caso, la excepción de ponerle los ojos azules. Ahí está. Prácticamente está terminado. Y no sé, no sé si hacerle los ojos azules a ver cómo quedaría. Si hiciéramos así y aquí que hiciéramos... Bueno, podemos intentarlo, ¿no? Vamos a dejarlo así. Ya sabéis, tampoco se pierde mucho la armonía del diseño de Padre de Familia. Así. Bueno, vamos a dejarlo así. Sí, yo creo que queda bien. Venga, vamos a empezar con la tinta. Venga, vamos a empezar con la tinta. ¡Suscríbete al canal! Y terminado, vocederos. Aquí tenemos este personaje que representa a Juan Pazurita al estilo Padre de Familia. ¿Qué os parece? Me decís en los comentarios si os ha gustado y si tenéis alguna otra petición Incluso si queréis que haga al mismo Juan Pazurita a otro estilo Ya sabéis que para apoyar esta sección es bueno que le deis a like Y sobre todo que os suscribáis al canal para que no os perdáis los siguientes vídeos También podéis seguirme por Instagram que ya os lo dejo ahí arriba como siempre Para que veáis imágenes como esta e incluso imágenes inéditas al canal Y bueno boceteros yo ya me despido y nos vemos en el próximo vídeo